RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Ernesto Gózer, el ex médico saludurista, profesor en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Qué gusto saludarlo, doctor Ernesto Gózer. Gracias por atender esta comunicación. Buen día. Un gusto, señor Hernando. Buen día. El gobierno acaba de declarar en emergencia 20 regiones ante el incremento de los casos de dengue. Las medidas han sido anunciadas por la propia ministra Rosa Gutiérrez. Está haciendo el gobierno bien, digamos, la labor de intervención en estos casos de dengue que ya se veían venir en algunos puntos por la misma situación del fenómeno del nido costero, las lluvias intensas que se han registrado en el norte, pero en otros puntos sí preocupan, en el caso de ICA o en el caso de Loreto. Y me gustaría conocer su primera impresión, por favor. En este momento las medidas que se están tomando son las medidas que corresponden a una respuesta a una epidemia ya en curso. Uno de los temas que debemos afrontar en el país es la necesidad de contar sistemas resilientes, sistemas que estén preparados para las situaciones adversas como estas emergencias sanitarias que son relativamente predecibles. Nosotros hemos tenido epidemias de dengue en varias ocasiones, no solamente durante el fenómeno de niños o después de inundaciones. Esta misma epidemia empezó un poco antes. Entonces, lo que es importante es contar con un sistema que actúe tres a cuatro meses antes de la época de lluvias en cada región en un trabajo coordinado, preventivo. Necesitamos tener esa idea y no estar reaccionando solamente cuando ya ocurrió el brote, ya ocurrió la epidemia, ya estamos en un número elevado de casos. Ahora, lo que usted señala forma parte de un trabajo preventivo, que debería hacerse a nivel comunitario, cosa que no se hace. Y si le echamos una mirada a los servicios en nuestro país, el primer nivel de atención no funciona. Entonces tenemos un problema bastante serio. A eso me refiero que hay que tener un abordaje sistémico, integral, y que no solamente el trabajo es a nivel central, el trabajo es a nivel regional, a nivel local. Entonces, se necesita entender que cada cierto tiempo, tres, cuatro años, puede haber una epidemia de dengue. El dengue es una enfermedad que siempre ocurre en Perú, es como las guerreras, pero cada cierto tiempo hay una epidemia, o sea, hay un número inusual e inesperado de casos. Esa es una epidemia, un número inusual e inesperado de casos. Y eso ocurre cada cierto tiempo por un conjunto de factores que tienen que ver con, desde meteorológicos hasta biológicos, pero se puede, todos los años debería hacerse lo que mencionaba, que es una preparación con la comunidad, con los gobiernos locales, con otros sectores para, por ejemplo, hacer información, educación con la comunidad, de cómo eliminar los llamados inservibles. Todo aquello que pueda juntar agua, una tapita de una bebida gaseosa o de agua, una botella vacía, una llanta, un charco de agua estancada. Incluso en algunos sitios donde ya la epidemia es muy alta y las condiciones son de bastante alta temperatura, incluso dentro de las casas, los floreros, los escurridores de agua, se pueden quedar con agua que es suficiente para que el mosquito se reproduzca. El mosquito se reproduce en agua limpia, por eso es que incluso hay algunos estudios que han mostrado que cuando hay fuertes lluvias, inundaciones, se barren los criaderos. Entonces, no, después sí, después de una lluvia, después de dos o tres semanas, puede ocurrir que aumente, pues, la cantidad de mosquitos, pero en el mismo momento de las lluvias, en las primeras dos semanas, casi no hay mosquitos, porque sus criaderos han sido barridos. Lo que quiero señalar es que se necesita trabajar para actuar frente a situaciones que van a ocurrir de todos modos, son situaciones de adversidad, situaciones en las que hay emergencias sanitarias, que, por ejemplo, las heladas, por ejemplo, el dengue, por ejemplo, los potenciales de los terrenos respiratorios como influenza o COVID. Ahí tenemos que estar, tenemos que tener un intento del sistema de salud, un equipo de trabajo que esté dedicado a eso. Entonces, en los momentos en que no hay epidemia, tiene que estar preparando, identificando las acciones. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, uno piensa que, bueno, ya les advirtió a la población, que tienen que ser lo que acabo de decir, eliminar los interdibles, limpiar los depósitos de agua, y ya es suficiente, ya se les dijo. O decirles que va a haber una campaña de comunicación, pero no todos escuchamos al mismo tiempo por todos los medios. Unos escuchan redes, otros escuchan radio, otros escuchan televisión, otros escuchan a sus colegas. Entonces, es el trabajo que tiene que hacer antes. No lo hacemos antes, entonces, todo lo que se está haciendo está bien, pero deberíamos empezar un poco antes. Y aquí nos encontramos con otro problema. Usted es un especialista en salud pública, doctor Gózer, El tema de la pandemia de la COVID o COVID-19 también nos deja un embalse en los servicios de atención. O sea, no se ha trabajado a tiempo en los servicios de atención, ni mucho menos en los servicios preventivos. Entonces, tenemos otro problema bastante serio, porque ya aparecen otras enfermedades. Aparecen otros tipos de situaciones que no se han podido controlar debidamente por el efecto post-pandemia. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Bueno, en este momento lo que se tiene que abordar es intensificar el uso de recursos especialmente humanos para dar cuenta de que estas atenciones están embalsadas, como por ejemplo todo lo que son atención a problemas crónicos o a enfermedades infecciosas relativamente crónicas como la tuberculosis, VIH, la reducción de la brecha en la cobertura de vacunación de otras enfermedades. Hemos estado en riesgo en el momento de tener brotes de polio, de sarampión. Eso tiene que actuarse con una reubicación de los recursos humanos del personal de salud que estuvo trabajando en COVID. se necesita para cubrir para cerrar esas brechas de atención que usted menciona y para manejar las intervenciones que son necesarias para prevenir que hay algunos casos que se pueden agravar. Hay otros servicios más especializados como por ejemplo los oncológicos. Entonces, ahí se requiere también tener soluciones imaginativas para aumentar turnos y eso tiene que ir de la mano con la regulación y con el financiamiento. Tiene que haber medidas para facilitar que los profesionales de un sector, subsector público puedan trabajar en otros turnos. También medidas de presupuesto para financiar. O sea, las cosas no se hacen gratuitamente. Uno no puede realizar servicios si es que no tiene los recursos. Entonces, un punto importante es, ese fortalecimiento del primer nivel de atención es algo que también es una deuda que tenemos en el país desde hace mucho tiempo hemos intentado y hasta ahora no tenemos una fórmula que permita hacerlo operativo. Eso es algo esencial. La mayor cantidad de atención tendría que hacerse en el primer nivel y los casos que ya requieren totalmente especializado derivarse o incluso una combinación de utilizar la telesalud por ejemplo. Nos permite atender a personas por problemas que son manejables a distancia. Muchos de los problemas de salud mental mucho del seguimiento de enfermedades crónicas se puede hacer por telesalud y hay respuestas. Sí ha habido digamos medidas pero hay que ampliarla. Tanto en el ministerio como en la seguridad social ha habido intervenciones que han utilizado por ejemplo las tecnologías para hacer atención médica y atención de seguimiento de pacientes ya diagnosticados a distancia. O sea eso es posible hay que potenciarlo hay que organizarlo mejor y hay que dar recursos. recursos. Muy bien doctor yo le agradezco como siempre la amabilidad la cordialidad que tiene con RCR Red de Comunicación Regional ha sido un gusto conversar con usted que tenga buen día muy amable. Buen día hasta luego. RCR la red que comunica y une al Perú.